Por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas de fuego, fueron capturados en Quibdó siete presuntos integrantes de una banda delictiva. Hemos llevado a cabo actividades en contra de los mexicanos. Banda criminal que está en actividades judiciales con nuestra Fiscalía General de la Nación y donde se dieron estos siguientes resultados. La captura de siete de sus integrantes, donde por labores judiciales e investigativas, llevaba sacado por nuestro personal judicial y con el apoyo de la Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la SIJIN, Miembros de Inteligencia y nuestro GAULA Militar con asocio de la Fiscalía General de la Nación, se capturaron alias Cartago o el Mago, segundo cabecilla que dominaba la actividad criminal en el barrio Uribe Vélez. Asimismo, se capturó alias Muela, sicario de la organización. Y con esto esclarecemos tres homicidios en el municipio de Quibdó, los cuales se llevaron a cabo en el mes del día 8 de mayo y el 16 de junio de la correspondiente anualidad. Asimismo, dentro de nuestras operaciones de la vigilancia, se logró dar la captura de alias Chespi, un bandido de 36 años de edad, el cual estaba al mando del Grupo Criminal Los Mexicanos y donde fue capturado en flagrancia en el municipio, producto de las actividades investigativas de nuestro GAULA de la Policía Nacional. Asimismo, se dio captura a alias Andú, quien era solicitado por los delitos de homicidio, tentativa y porte ilegal de asma de juego, por la Fiscalía Especializada, adscrita al juzgado segundo penal municipal de Quibdó, y el cual fue puesto a disposición de autoridad competente, sacando de circulación otro sicario más de la estructura criminal de los mexicanos. Según las autoridades, se necesitaron dos meses de investigaciones para dar con el paradero de alias Cocuelo, Cartago, Mago, Muela, Muñequita, Keiner, Jimmy y Lowi, permitiendo reducir la extorsión a empresas de transporte, energía eléctrica, particulares y comerciantes del municipio en la capital chocoana.